Que no venía como favorita, ahí la tienen ustedes, Adiliana Giorgieva, de 20 años, pero que ha logrado volver a obtener el Campeonato del Mundo como lo hizo en 1983 en Estrasburgo. Logró en Mazas entonces la primera posición, en Cinta la primera posición. Ahí ven ustedes como el público vallisoletano, mientras ustedes tienen ahí la puntuación de Inna Tova con un 9,95, que sumando al anterior le da un 19,85. Es muy espectacular el comienzo del ejercicio de Giorgieva. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El final del ejercicio ha sido muy difícil, no ha tenido fallos, y partiendo con la máxima nota de 10 posiblemente ya tenga la medalla de oro conseguida. Vemos en la repetición círculos en plan horizontal, cambiando de mano, la cuerda debe de estar en la mano derecha, mano izquierda, con los extremos abiertos y extendida. Yo quería añadirte, Susana, una cosa que he podido saber, y es que cuando vuelva a su país se va a casar, ya tiene 20 años, y que ha comprado el vestido de novia en un establecimiento vallisoletano. Ella ya dijeron del año pasado que este era su último campeonato, se iba a retirar. Y ahí tienen ustedes el 10, la suma, 20 puntos. Primera posición para Diliana Giorgieva, de Bulgaria. Vive en el sur de Bulgaria, tiene 20 años. Cinco medallas de oro.